La llave nacional, dentro de tu pecho amante, usted la es la extinquita, ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes te arrancaré la vida. ¿Por qué mi pensamiento, lleno de este cariño, en un abrazo feliz, en si eres claro tuyo? Tan menos me te supinas, que es triste como un niño, que se aduerme soñando en su asiento de orgullo, que se aduerme soñando en su asiento de orgullo. Para devolverte presos quisieras el viento y quisieras ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu piso aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si lo tengo, palabras no me pueda, decirte la indecuable pasión que me devoran. Para expresar mi amor, solamente me queda y arrastrarme el pecho amada y en tus manos de estrellas y dejar mi palpinar, mi corazón que te adora. ¡Gracias!